No hay nada más peligroso en el mundo que un criminal. ¿El motivo? Simplemente no sabrías quién puede ser. Algunos suelen ser camaleónicos, otros profundamente peligrosos y lo más impactante es que pueden estar en cualquier lado, hasta ser nuestros vecinos. Ahora, imaginemos que además de vivir al lado de un criminal, sea una de las personas más buscadas por el FBI. En este video vamos a ver las caras menos conocidas en la figura pública, pero más buscadas por el FBI y las autoridades de muchos países. En 2015 una pareja de indios trabajaba en una tienda de donas en Baltimore, Estados Unidos. Tras una discusión, éste, sin la presencia de ningún cliente o algún otro empleado, apuñaló repetidas veces a su esposa hasta matarla fríamente. Su nombre era Paytel y era oriundo de India. Se sugiere que en ese mismo día llegó a su casa, agarró los pasaportes y volvió a su país, pero la policía también tenía la teoría que se había quedado en el país. Paytel desde 2017 es uno de los más buscados por el FBI, ya que tiene penas por asesinato, huida y también por ser un extranjero ilegal sin visado. Lo único que se tiene de él es una foto de la grabación de la tienda de donas, pero nada más. Se lo considera uno de los más buscados, ya que con una reacción así, por una simple discusión, pudo llegar a un asesinato. Por eso no se sabe a qué más puede llegar. Del siguiente más buscado se tiene poco rastro, ya que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa, es buscado desde 1985 y aún no fue encontrado. Se considera el padre del narcotráfico en México y ni siquiera se sabe con certeza su edad. El FBI especula que actualmente puede tener entre 58 y 69 años. Se lo considera uno de los buscados más peligroso, ya que se dice que aún controla la mafia del narcotráfico desde donde está fugado, supuestamente en México o Costa Rica. La recompensa por cualquier tipo de información que se pueda conseguir de este criminal es de 20 millones de dólares. Con eso nos podemos dar una idea de lo extremadamente peligroso que es. Pero Rafael Quintero no es el único narcotraficante de la lista, ya que también se encuentra José Rodolfo Villarreal, alias El Gato. Es considerado, según el FBI, como un tipo despiadado y extremadamente peligroso, siendo uno de los integrantes de la organización de narcotráfico de Beltrán Leyva en México. Ordenó asesinatos en Texas y muchísimos más en su propio país. Tiene conexiones con organizaciones del narcotráfico de múltiples países y aún sigue en estado activo en cuanto a la toma de decisiones. Aunque no todos los criminales sí o sí tienen que lucir terroríficos o ser líderes de una banda traficante de drogas, ya que lo más perturbador de esto es que hasta el más horrible asesino puede estar entre nosotros. En 2016, un joven de 17 años llamado Alejandro Rosales Castillo asesinó a su novia y compañera de trabajo de un disparo. ¿Las razones? Él le debía dinero y no tenía intención de devolvérselo. Un día él le prometió que se lo daría si se juntaban. El encuentro fue en Carolina del Norte. Alejandro la vio, la obligó a darle más dinero y por último le disparó justo en la cabeza. Según investigaciones, se dice que luego de matarla la arrojó por un barranco y se fugó a México. En 2017 perteneció a una lista de los más buscados del FBI y todo por algo tan irrelevante que por unos pocos dólares. Otro que asesinó a sangre fría a una mujer fue Eugene Palmer, oriundo de Nueva York, Estados Unidos. Tenía mucha ira acumulada contra su nuera, Tammy Palmer, de 39 años, que también era madre de dos hijos. Como siempre sucede en estos casos, la cosa llegó tan lejos que ella lo tuvo que denunciar y un juez llegó a emitir una orden de protección para Tammy. Pero una mañana de 2012, mientras acompañaba a sus hijos a que tomen el transporte para ir a la escuela, Eugene esperaba pacientemente entre los matorrales escondido en el bosque. Cuando vio que ya podía actuar, le disparó desde la distancia. El disparo le dio en el brazo de ella y una segunda bala no llegó a su destino. Pero en un momento, Eugene se acercó hacia ella y le dio el disparo definitivo en el pecho. A día de hoy, Eugene Palmer tendría 80 años y sigue fugado, aunque su hijo especula que pudo haber muerto en el bosque poco después de aquel acontecimiento. De cualquier forma, sigue siendo uno de los más buscados por el FBI y estos entregan la suma de 100 mil dólares a cualquiera que dé información que los lleve a su arresto, ya que se considera extremadamente peligroso por su habilidad con la caza y el manejo de las armas. Otro femicidio similar ocurrió en Arizona, cuando Robert William Fisher, en el año 2001, no se sabe por qué razón, asesinó con un arma de fuego a su mujer y a sus dos hijos y luego hizo explotar la caza provocando previamente un incendio. Este criminal tiene más de 20 años siendo prófugo de homicidios y se sugiere que actualmente puede tener unos 60 años. Se lo considera peligroso, ya que es un ávido cazador con un amplio manejo de armas y en su momento estaba en buena forma física, por lo que cuenta con gran fuerza para atacar. Un caso alarmante también es el del asesino Arnoldo Jiménez, quien en Illinois, en el año 2012, asesinó a su esposa en menos de 24 horas de haberse casado con ella. Según la información brindada por las autoridades, el mexicano ya tenía antecedentes de violencia como criminal. Se dice que apuñaló a su mujer y la dejó en la bañera desangrada. En dicho estado la encontró la policía, quienes señalaron que ella aún seguía teniendo el vestido blanco de bodas puesto. El FBI aseguró que el asesino había vuelto a México, concretamente en la ciudad de Durango. En este caso no hay muertos ni afectados gravemente, pero sí es extremadamente peligroso debido a sus habilidades como informático. Mohamed Reza Zavahi, quien tiene un cargo por conspiración por cometer piratería y fraude electrónico, desde el 2018 es buscado por haber accedido ilegalmente a sistemas financieros, robo de patentes y la venta de esta información al gobierno iraní y a universidades de ese país. Entre los afectados se calcula que fueron 144 universidades de EEUU, otras 176 universidades de otros países, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. El FBI especula que esta información fue pirateada para venderse al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, oriunda de Irán. Otro delito con las mismas características ocurrió en 2020, cuando Pavel Valerievich Frolov, oriundo de Rusia y junto a otros cincos oficiales de la inteligencia militar rusa, atacaron servicios de sistemas en todo el mundo a favor del gobierno de su país. Entre los delitos por registrar un nombre de dominio falso y cometer fraude electrónico, estos oficiales fueron acusados de atacar la infraestructura del país de Ucrania, atacar una campaña política en Francia y otra en el estado de Georgia. Estos delitos informáticos financiados por un país son comunes. Si les interesa, en el canal tenemos un video dedicado a este tipo de hackers. Les dejo el link en la descripción. También se encuentra otro joven iraní llamado Begzad Mohamed Sadeh, o como sea que se pronuncie ese nombre, que con tan solo 19 años es buscado por el FBI por los cargos de conspiración al cometer daño internacional a una computadora protegida. En 2020 el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden formal de arresto, ya que se aseguró que el joven iraní, junto a otro colega, se dedicaron a atacar más de mil sitios en todo el mundo para promocionar mensajes pro-iraní y pro-hackers, incluyendo medio centenar de webs alojadas en Estados Unidos. Asia no está exenta de estos acontecimientos. Un joven norcoreano llamado Park Jing-hyeok desde el 2014 que está en la mira del FBI, ya que ese mismo año efectuó uno de los hackeos más grandes en el país norteamericano. Este joven, quien se considera que es presunto agente de la Oficina General de Reconocimiento, entidad de Corea del Norte, efectuó un ciberataque contra las oficinas de Sony, extorsionándolos además para que le entreguen dinero. Además de esto, Park robó miles de informaciones esenciales de la empresa para entregarlos al gobierno norcoreano. Por si no fuera poco, se dice que Park también realizó un ciberataque al Banco Central de Bangladesh. Por último, se encuentra al ruso Eugenie Mikhailovich Bogachov, el cual es acusado de ser el creador de Zeus, un troyano con la característica de robar contraseñas para poder hacer hurto de cuentas bancarias. El FBI entrega la suma de 3 millones de dólares para aquel que pueda proporcionar información sobre este delincuente, ya que desde 2009 este hacker viene robando cuentas de esa forma. Se dice que pudo robar más de 100 millones de dólares con este método. También este mismo hacker está acusado de crear CryptoLocker, un software capaz de invadir el disco duro de una computadora para así poder deshabilitarla hasta que el dueño de dicha computadora dé un rescate de muchos dólares para recuperar su información. Esto es conocido con el nombre de ransomware y es muy común que suceda con usuarios que descarguen archivos torrents o utilicen páginas web poco confiables. El gobierno estadounidense está seguro que este criminal está alojado en Rusia, pero su paradero específico no se sabe a ciencia cierta aún. Como podemos ver un criminal buscado por el FBI puede tener miles de formas, desde asesinos, psicópatas, narcos sangrientos y hasta personas normales sentadas en una computadora con la capacidad de destruir países enteros sólo por dinero. Estos pueden estar en todos lados y como mencioné al principio del vídeo puede ser hasta un vecino o conocido. Gracias por haber llegado hasta acá, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y sin más nada que decir nos vemos en un futuro vídeo.